hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera tensión en el mes de mayo o igual con el vídeo vamos a ver qué viene para ti el número 6 está representada como está saliendo de un trabajo interior muy fuerte muy profundo contigo como está cerrando ciclos también contigo mismo contigo y estás como aprendiendo a trabajar como empezando a trabajar con la energía exterior o con la energía masculina con el cambio también lo que veo tienes empiezas con energía de fuego que de bastos los de bastos 3 de bastos me habla mucho como que vienes de una etapa de profundización de trabajo interior de la transformación muy profunda muy fuerte y transformación interior que tiene que ver mucho por ejemplo con aprendizajes que tiene que ver con estudios que tiene que ver con cambios en tu vida cambios a nivel emocional cambios a nivel mental el hierofante te habla mucho de aprender a manejar tus recursos aprender a manejar estar conectando mucho con tu energía a nivel espiritual estar a lo mejor haciendo oraciones estando cambiando como tus rutinas también me habla mucho la carta del hierofante encima lo mucho la preferencia perseverancia en este caso pues tiene que ver con el signo de tauro y lo que veo en el cáncer tiene que ver mucho con aprender a alejarte aprender a detectar primero lo que te hace daño ir soltando obviamente todo eso o sea lo que te viene haciendo daño dentro de ti creo que lo que lo que estamos viendo que es como una transformación profunda donde de alguna forma está sumando mejores decisiones esta transformación tiene que ver mucho con algún tipo de terapia haciendo terapia a nivel o logo a nivel holístico a nivel espiritual vaya que obviamente estás cambiando a todo esto el 4 espadas me habla mucho como de situaciones sobre todo que tienen que ver con conectar con tu amor propio pero más que nada conectar con las emociones las situaciones las a los chicos emocionales también en las creencias que tienen que ver con tu familia que tienen que ver con lo que viviste en casa lo que nos viste con papá con mamá con la familia y que de alguna forma y las consecuencias de eso te vienen haciendo daño o te vienen haciendo daño desde forma interior a lo mejor no somos conscientes de eso porque usted está en el inconsciente cuando tú empiezas a sacar todo esto y empiezas obviamente a depurar estás en un proceso de depuración es normal aquí que de alguna forma tengas sueños un poquito más lúcidos y sientas un poquito se te sientes un poquito vulnerable o vengan algún tipo de crisis obviamente aquí lo que te recomiendo es si tienes la posibilidad tienen los recursos de solicitar ayuda de un terapeuta de un psicólogo psiquiatra de un terapeuta holístico de que sea pero que te ayude que te que te ayuden a vivir estos procesos de oriente y te recomiendo hacerlo porque la carta de lirofante incluso me habla de que incluso hasta un sacerdote si tú eres una persona religiosa hasta un sacerdote te puede orientar en estos procesos porque también de alguna forma los sacerdotes saben de alguna forma manejar no estas cuestiones a nivel que tengo entendido a los cerdotes creo que de la región católica no sé los otros en cuando están en su aprendizaje de sacerdote para hacer que una persona entra a un seminario y quiere convertirse a que dedicarse su vida a la parte de la religión como tal se convertirse en un sacerdote de la religión y también llevan clases de la parte de las clases de la religión llevan clases de psicología para ver obviamente parte del comportamiento humano aprender por ejemplo cómo manejar y lo que serían las cuestiones los son los problemas de las personas que se les acercan al cómo darles orientación desde el punto de vista religioso saben cómo ayudar a las personas que están en este camino en la región entonces siento que de los recursos para pagarte una especialista pudieras por ejemplo hablar con si estás en una religión si vas a la iglesia también te pudiera ayudar mucho la parte de hablar con con el sacerdote por ejemplo con alguna persona y un orientador por ejemplo en tu escuela un psicólogo en tu escuela que haya también te puede ayudar mucho a de alguna forma orientarte en todo lo que tú estás viviendo te siento que vienes como de muchos cambios muy profundos tienes como de haber superado etapas muy fuertes muy dolorosas vienes de situaciones muy dolorosas duelos separaciones cambios fuertes despidos también pérdidas tanto de separaciones por ejemplo de pérdidas desde que alguien falleció o de que te separaste te divorciaste tal cual te tuviste que cambiar de casa te tuviste que ir a otro lugar a otro lado a otra casa ir aquí lo que veo tiene mucho que ver con situaciones de en estas como aprovechando también el 7 de espadas y el pobre de espadas me habla mucho como de te fijas aquí tienes el ave negra y tienes el este personaje con una espada en la mano y acá tienes el caballo de espadas con el ave se siento que de alguna forma estás aprendiendo a escuchar tu luz interior estás aprendiendo a escuchar a tu conciencia interior y a tus guías obviamente para trabajar siento que en este momento con el 4 de espadas y que todavía hay cierto camino por recorrer pero estás como buscando tu paz más que crecer económicamente o crecer el trabajo estás como encontrando estás queriendo como encontrar tu paz encontrar tu ese momento de relajarte de descansar estás como buscando ese descanso en el sentido y que a lo mejor has vivido muchos problemas he vivido como que hay mucho estrés también hubo mucho estrés en tu vida estás buscando este descanso y de alguna forma lo que veo es que si vienen con el que obre de espadas si vienen cosas sobre todo porque estás aprendiendo a abrirte caminos y me habla mucho en tu pasado viviste en situaciones muy dolorosas que superaste que si obviamente el mejor de algún tipo de secuela consecuencias sobre todo por ejemplo personas que sobre la ansiedad y aunque sufren con el estrés vaya pero de alguna forma lo estás aprendiendo a manejar estás aprendiendo herramientas y el sitio de espadas de hecho las dos cartas serían el hierrofante las dos cartas del centro que te hablarían de tu energía central como tal la energía principal de la lectura es el hierrofante y el sitio de espadas en este caso es como orientar mejor desde tu paciencia desde tu luz interior y desde el crecimiento desde la parte más ahora sí que oscura de ti empezar a crecer desde ahí y empezar a darte cuenta de muchas cosas y siento que de alguna forma estás en esta etapa de que tú ya viene superando muchas cosas ya está saliendo de situaciones dolorosas ya no eres una víctima o por lo menos estás buscando no serla y de alguna forma lo que veo es mucho trabajo interior es más como de buscar tu paz interior y sentirte bien con tu trabajo sentirte bien con tus recursos sentirte bien con tu pareja con tu familia con sus amistades y sobre todo sentirte bien contigo mismo aquí lo que es más como una búsqueda de paz interior trabajo interior realmente pero una búsqueda de paz interior que te lleve a sobre todo que te lleve como a disfrutar a poder descansar más que nada el cuatro espadas y me están diciendo es como poder llegar a tu casa y poder descansar o sea ir a trabajar sea lo que sea que hagas me está diciendo o la rutina que tengas tal cual es ir como ahora sé que me habla mucho en esta parte de ir a trabajar o ir a ganarte el dinero o ir a hacer algo tal cual y poder llegar a tu casa y poder descansar poder en ese momento de pases al momento de estar contigo y sentirte bien contigo no tener miedo no tener preocupaciones angustias obviamente cuando se trata de cuestiones económicas siempre tenemos para una pequeña preocupación pero si lo que veo que es que empiezas a fluir mejor sobre todo tu mente está un poquito más tranquila y le estás orientando que sea más más certera con el cabello espadas es como saber manejar las herramientas que tienes saber manejar tu conocimiento saber manejar tus herramientas e incluso para calmar una crisis o para estar mejor tener más paz cual lo que me hables estás en un proceso también de aprendizaje de herramientas sobre todo herramientas de manejo emocional manejo obviamente cómo manejar tus pensamientos como enfocar mejor tus pensamientos como ser una persona más creativa pero sobre todo lo que me habla mucho es que eso te va a ayudar en el manejo de esas herramientas y él la capacidad que tú tengas de tranquilizarte de descansar de quitarte tú ahora sí que el estrés de aprender a manejar el estrés es más que nada te va a ayudar a sobre todo sentirte mejor el patrón es paz para lo que te habla es de conectar con tu y con tu amor con tu energía a pesar de que haya lo mejor un ambiente estresante a un ambiente tanto laboral como en casa o como en la sociedad de un ambiente estresarte el hecho de que tú trabajes en ti el hecho de que conectes con tu energía conectes con tu institución conectes con tus guías conectes con tu conciencia superior te va a ayudar a que esa energía alrededor de ti no te afecte o no te afecte tanto como para mover tus emociones o para mover tu mente y de alguna forma te mantengas enfocado en lo que quieres hasta aquí el vídeo es pero te haya gustado es a lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos